Es de agitada, despedida, provocante sin temor Pero que le cua Que le va tanto a los cuerpos sin temor a profanar Y la bebe cerca ¡Tápate! Por tu momento ¡Tápate! Y en el cual es mal ¡Tápate! 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 No digan lo que hago yo ¡Quieto, quieto! Que ya no le va a llegar ¡Tápate! 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 Que ya no le va a llegar ¡Quieto, quieto! Que ya no le va a llegar ¡Esto te dé un risco Que no te vea Mi nombre llegó El hielo, el hielo El hielo El hielo, el hielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.